El 25 de julio, ya los vemos, ya está cerca a nosotros. El 25 de julio, ya los vemos. 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 Juanita y Juan Pueblo. Doña Gloria Gallardo Zavala. La presidenta de la empresa pública de turismo, promoción cívica y relaciones internacionales, saludando a la distinguida ciudadanía guayaquileña. Y la emblemática canción del maestro Carlos Aurelio Rodríguez Infante, guayaquileño. A ver ese aplauso que se... Nuestra banda municipal, muchas gracias, queridos compañeros. Estamos poniendo precisamente estas notas musicales que aperturan este desfile. guayaquileño. Guayaquil, en mi destino, en sus fiestas de votación. Y vienen también nuestras reinas de la querida ciudad. Vamos a divisarlas. Vamos a divisarlas. Manny Sánchez, nuestra reina, qué bonita. También está Fernanda Vélez, nuestra y reina, la estrella de octubre. Qué lindo. Y la señora Gloria Gallardo Zavala, nuestra querida presidenta de la empresa pública de turismo, promoción cívica y relaciones internacionales. Me la aplauden, por favor. Si ella los saluda de esa manera, con besos, haciéndole la mano. Qué bonito. Un homenaje que Guayaquil siempre espera y al que estamos regresando luego de casi tres años. También está nuestra directora de cultura. Muchas gracias por acompañarnos. Veo también a nuestra gerenta de la empresa, la licenciada Alison Luna. La conocemos desde hace algún tiempo. Y también la licenciada Aurora León, que es gerente de la empresa pública de turismo, promoción cívica y relaciones internacionales. En este momento también hace su paso la brigada, la brigada cívica. Dirección de gestión y promoción cultural. Qué bueno. Qué bonito. Nos hacía falta ya esto, se los digo así, de corazón. Extrañábamos y gracias a Dios lo hemos vuelto a desarrollar. Ahí está también esta parte importante con la bandera tricolor, la bandera de Guayaquil. Ahí están los abanderados, cortando precisamente los pabellones del Ecuador y de nuestra querida urbe Huancabilca. Más atrás ya divisamos el estandarte del plantel de la Academia Aragón Almirante Hiding World. Ahí está. Ahí está. Qué bonito. Felicitaciones. Es un momento especial. Seguimos entonces en la descripción de este desfile. Comenzó esa. Hermoso. Gracias a sus autoridades. Y la Academia Naval Almirante Hiding World que tiene una representación sumamente nutrida, numerosa. Ahí los tenemos, de la Academia Naval Almirante Hiding World. Esa es la guardia de honor de la Academia Naval Almirante Hiding World. Un aplauso, gracias por acompañarnos. Sigue, como les dije, es un grupo bastante numeroso. Qué bonito ver excelentes jóvenes que siempre buscan rendir en sus estudios y rendir el homenaje a la perla del Pacífico. Felicitaciones. Seguimos ahora el estandarte de la institución. Flamea en lo más alto. Ahora sí, tenemos, todavía es, la delegación de la Academia Naval Almirante Hiding World de Guayaquil. Ahora sí, ya divisamos a los integrantes de esta delegación. Liceo Naval de Guayaquil. ¡Me le dan el aplauso! Gallardía, civismo, entrega, amor por la ciudad, por la patria misma. Esta, el estandarte. El cabellón, los abanderados. Muy bien. Bandera del Ecuador, bandera de Guayaquil y bandera de la institución. Liceo Naval de Guayaquil, segunda división. ¡Hermoso! Teníamos casi tres años que no presenciábamos esto. Y ahora estamos felices de poder participar. ¡Venga ese aplauso! Liceo Naval de Guayaquil. Muchas gracias acá a nuestro secretario de los Calamanos también. Sigue desfilando entonces esta gallarda delegación. Es el bloque uno que viene. Y a continuación diviso a la unidad educativa fiscal 9 de octubre. Emblemático plantel guayaquileño. Gracias por estar con nosotros. Ahí están sus representantes. El personal discente. Los estudiantes. Ahí vemos la portadora del estandarte. En Guayaquil del plantel y la brigada cívica con la bandera guayaquileña celeste y blanco. ¡Viva Guayaquil! Ahora vemos a la unidad educativa fiscal a Marilis Fuentes Sanzíbar. Unidad educativa fiscal. Ahí está. Saluda a Guayaquil. El aplauso. Jóvenes. Con gallardía. Con civismo. Demostrando el amor. La guayaquileña bonita también. ¡Qué bueno! ¡Felicitaciones! Y una bandera bastante extensa portada por los estudiantes. Allí tenemos a esta delegación también rindiendo el homenaje a la perla del Pacífico Guayaquil en sus 487 años de fundación. No se olviden que en la tarde también tendremos más desfile a las 15 horas. Serán las delegaciones de alegría que hay que celebrarlo por todo lo alto. Sigue el paso Gallardo en todas y cada una de las delegaciones. Solamente nos detenemos cuando pasa el servicio de la transportación articulada de la metrovía. Ahí están los agentes que son los encargados de detener momentáneamente hasta que pase la unidad de transporte. Nada más. Divisamos a otro plantel también icónico. Unidad Fiscal 28 de Mayo. Ahí está la delegación. ¡Qué bonito! Ver a las jóvenes. Ahí está este grupo de jovencitas. Corristas. Que están con nosotros. Muchísimas gracias. Ahí pueden tomar su foto y aplaudírmelas. ¡Fuerte ese aplauso! Unidad Educativa Fiscal 28 de Mayo. Chicas bastoneras. Y la banda. La banda armónica. La banda musical. El colegio 28 de Mayo. Toda una tradición. En formar bachilleros. Formar jóvenes. Que siempre dan lo mejor. Para la patria. Para Guayaquil. Tiene la brigada. Cívica. Con las banderas. De Guayaquil. La bandera celeste y manco. Es. La unidad Educativa Fiscal. 28 de Mayo. ¡Qué aplauso! Porque hay derechos. Tiene otro flancón en este momento. El colegio hospital. Bachillerato. Monco Univar. Ahí lo tenemos. Y a propósito. Ayer comiense con mejoro el natalicio. El libertador. Si un bolivar. Ayer 24. Descurrió. Colegio Fiscal. Bachillerato. Su monco un lugar. Ahí está. El portador. Del espectáculo del pastel. Más atrás. Utilizamos a su. Grupo de bandoneras. Y también sus cachiporreros. Viene ya doña Gloria a tomar. Ubicación. En este. En este tribunal. Allison. Qué gusto verla a los tiempos. Siempre para nosotros es un placer. La dirección de cultura muy bien representada. Dirección de gestión y promoción cultural del muy ilustrado municipio de Guayaquil. Allison. Bienvenida. Las reglas también. Levanto. Manny. Manny Sánchez. Está también. Fernanda, ¿no? Fernanda Vélez. Y nuestra estrella de octubre. Mérida González. Ahora sí. He aprendido la lección. Muchas gracias. Seguimos. Ahí están los cachiporreros del colegio de bachillerato chiquibón cultural. Ahora, el grupo de bastoneras. Más atrás utilizamos a la banda musical de este plantel. Y son las canciones icónicas de Guayaquil. El famoso guayaquileño Madera de Guerrero. Más atrás utilizamos a la banda musical del colegio de bachillerato chiquibón cultural. Muy bien. Vamos con el abrazo avanzando,ategorio de bachillerato. ¡Gracias por ver el video! 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 la delegación de los más pequeños de la Academia Naval Misión y está con las vestimentas de Juan Pueblo princesitas criollas porque son pequeñitas precisamente la sigla que identifica la Academia Naval Misión ANAVI para la Academia Naval Misión los abandos están importando precisamente lo que están antes la Academia Naval Misión ANAVI y ya podemos divisar a la unidad educativa Dolores Súper termina la brigada cívica de la Academia Naval Misión y viene la brigada cívica de la unidad educativa fiscal Dolores Súper viene la brigada cívica de la unidad educativa fiscal Dolores Súper dados con el porte estandarte nacional la bandera de Guayaquil y también la bandera del plantel la brigada cívica de la unidad educativa fiscal Dolores Súper sigue entonces la delegación de la unidad educativa fiscal Dolores Súper pedimos que avancen por favor el aplauso para la delegación de la unidad educativa Dolores Súper viene la brigada cívica de este plantel prestigioso unidad educativa Dolores Súper bueno ahora damos la bienvenida a la unidad educativa fiscal Aguirre ahí está uno de los planteles que tiene tradición en los desfiles que tiene tradición en los desfiles podemos ir avanzando después de este número jóvenes muchas gracias me los aplauden ahora las bastoneras este mismo plantel unidad educativa Aguirre todo como y la gente el Señor iano lo most papi sí vamos vamos ahora vamos 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 Muy bien, el aplauso para las pastoneras de la unidad y de la pila fiscal aquí de Abad. Ahora la banda musical. Banda armonica, banca de paz. Un aplauso del público. Banda armonica, banca de paz. Un aplauso del público. Banda armonica, banca de paz. Un aplauso la gallarda delegación en la unidad educativa Augusto Mendoza Moreira. Unidad educativa Augusto Mendoza Moreira que hace su paso en este momento. En medio de la algarabía por este desfile, hemos retomado los desfiles con la bendición de Dios y porque nuestras autoridades siempre están prestas a dar el homenaje que nuestra ciudad se merece. Unidad educativa Augusto Mendoza Moreira. Ahora ya divisamos, se acerca también la unidad educativa doctor Agustín Cueva Tamariz. Es el desfile Guayaquil es mi destino en sus fiestas de fundación. Ahí está la unidad educativa Agustín Cueva Tamariz. Pasando por la tribuna, saludando ahora las bastoneras de la unidad educativa Agustín Cueva Tamariz. A ver el aplauso del público. Unidad educativa Agustín Cueva Tamariz. Unidad educativa Agustín Cueva Tamariz con una denegación bastante nutrida. Unidad educativa Agustín Cueva Tamariz con una denegación bastante nutrida de la unidad educativa Agustín Cueva Tamariz. Unidad educativa Agustín Cueva Tamariz. Al colegio técnico particular almirante Tomás Pugláiz. En este momento pasando por esta tribuna principal. ¡Viva Guayaquil! ¡Ciudad generosa! Son las integrantes del equipo de bastoneras De la unidad particular almirante Tomás Siguen pasando, recibiendo el aplauso del público Todas y cada una de las generaciones ¡Aquilidad! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La Corporación Educativa Liceo Naval San Francisco de Asís. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los maestros saludando a la tribuna de la unidad educativa Liceo Naval San Francisco de Asís. Maestros, muchas gracias. Aquí vienen ya los cadetes jóvenes del Liceo Naval San Francisco de Asís. Gracias por ver el video. Liceo Naval San Francisco de Asís en este momento pasando por la tribuna principal. ¡Muy bien merecido su trance! Ahora vienen los abanderados, abanderado principal portando el estandarte nacional. También las banderas de la unidad educativa San Francisco de Asís. Sigue esta delegación muy numerosa. Allí viene San Francisco de Asís. Ahí está el aplauso. Saludando de esta manera a la tribuna principal y al público que se ha dado cita. Seguimos, ahora viene la brigada cívica con nuestra bandera tricolor. Les decía que es una delegación bastante numerosa, nutrida. Ahí está la brigada cívica de la unidad educativa San Francisco de Asís. Se vinieron con toda su representación. La brigada cívica en este momento. Sigue con medio del aplauso esta delegación. Haciendo su plazo por la tribuna. Recibiendo el aplauso merecido por cierto. ¡Cinario rey! ¡Gracias! ¡Kinario rey! ¡ любовço! ¡Bien! Por favor, avanzando en el mismo plantel entonces con una representación especial denominada Volus de la Academia Naval San Francisco de Asís. Muchas gracias. Y ahora divisamos ya a la Unidad Educativa de los Sagrados Corazones. Unidad Educativa Bilingüe, Guayaquil, Ecuador. En este desfile, Guayaquil es mi destino en sus fiestas de fundación. A los desfiles, también los maestros, viene portadores de la bandera de Guayaquil, el abanderado y también del estandarte de esta piel. Unidad Educativa Bilingüe, Sagrados Corazones. Muchas gracias. El aplauso también para ellas y ellos. Ahí le están dando el saludo protocolario a la tribuna principal. Ya divisamos al bloque 3. Imposible confundirnos. Ahí está la banda de la Comisión de Tránsito del Ecuador que preside este bloque número 3. Muy bien. Y ahora también haciendo la banda de la Comisión de Tránsito del Ecuador que preside este bloqueo en la Comisión de Tránsito del Ecuador. Y ahora que piscina nuestra Comisión de Brasile. Y la plena ecuatoriana. Y la Nación de Rosa. Y ya vemos, con esta suelda, la delegación de la Catania Naval. Alta Mar. La camina va al calmar, su banda que sí canta, recibe el aplauso de la tribuna y de la ciudadanía toda. La camina va al calmar, su banda y de la ciudadanía toda. La camina va al calmar, su banda y de la ciudadanía toda. La camina va al calmar, su banda y de la ciudadanía toda. La acción de Dios se ha podido, se ha puesto de pie a la señora Gloria Gallardo y para aplaudir precisamente a esta institución centenaria, Unidad Educativa Fiscal Rita Lecumberri. De ver el paso de su institución educativa. Gracias, apreciadas maestras y maestros. Han traído su barra propia y otra vez, ¡que viva el Rita Lecumberri! Ahí están las bastoneras del Rita Lecumberri, institución tradicional de nuestra querida ciudad de Guayaquil. No podía estar ausente y tenían que participar de este homenaje especial con este desfile cívico estudiantil por los 487 años de fundación de Guayaquil. Así está, el grupo es bastante numeroso. Vamos avanzando. Muy bien, muy bien, muy bien, el público feliz de presenciar una vez más el desfile guayaquileño en este 25 de julio. ¡Y que viva Guayaquil! Es importante mencionarlo, estuvimos dos años sin estos eventos y todos los estudiantes estaban pero ansiosos de regresar. Lo estamos viendo, lo estamos observando. Son bloques muy numerosos los que están haciendo precisamente el homenaje a nuestra querida Urbe Huancabilca, ciudad del río grande y el estero guayaquil de mis amores. ¡Bip! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Buca Escuela del Pacífico. Ahí lo tenemos. Ahora la banda musical. Gracias. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 pescamento, doctor José Vicente Trujillo, ahí está, apreciada maestra de Flatel, las señoritas bastoneras del colegio doctor José Vicente Trujillo. Ahora la banda musical. Muy bien. A ver, mi asunto. 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 Más atrás podemos utilizar. Vamos a empezar con una suabanderada, portando el estandarte nacional. También la señorita que porta la bandera de vuestra querida ciudad de Guayaquil. Muy bien. Vamos avanzando, por favor. Esta unidad educativa fiscal armada nacional. Su brigada cívica con la bandera de Guayaquil. Celeste y blanco es mi bandera. Fuerte el aplauso. Muy bonita esta brigada cívica. Seguimos. Nuestras reinas van a cumplir otras actividades. La ciudad está llena de muchos programas este día. Y se dan tiempo para ir a los cadetes de la unidad educativa fiscal armada nacional. Saludando a la tribuna principal. Muchas gracias. Viene un plantel con tradiciones. El colegio particular Instituto Cuello. Que ha hecho su paso. Recibimos al Instituto Cuello. ¿Cómo olvidar esta institución guayaquileña? Recordar a doña Jacinta Cuello de Pinto, que fue la puntadora de este plantel.